Y mire, en otros temas no cesan las malas prácticas en las diferentes administraciones. El director de Agua Potable del municipio de Zacatepec, Sebastián Suazo, confirmó que la pasada administración dejó un desfalco millonario por más de 12 millones de pesos. Esto en el sistema operador de agua potable. Indicó que la auditoría interna ya investiga la falta de pago a la Comisión Federal de Electricidad. También el adeudo a proveedores, a la base trabajadora y sobre todo a reparaciones fantasma en la planta tratadora de agua. Y también al equipo de bombeo, esto por montos millonarios que se encuentran entre las principales irregularidades. Indicó el funcionario que se van a iniciar ya acciones jurídicas con la intervención, por supuesto, de la Contraloría del Estado. Así como también calificó que el sistema operador del agua potable fue la caja chica de la administración del excedil Francisco Salinas. Estos temas en los sistemas de agua potable y vaya de los diferentes municipios, pues siguen generando estas anomalías, estas irregularidades. Aquí también en el municipio de Cornavaca, el Zapaque, incluso una nota a nivel nacional, pues refería que el crimen organizado estaría interviniendo en estos sistemas de agua potable para desviar por ahí algunos recursos. Hoy también allá en el municipio de Zacatepec se da cuenta de estas anomalías donde vaya, se reportaban estas obras, estas reparaciones al equipo de bombeo, algunas plantas tratadoras. Pues reparaciones fantasmas, dicen hoy las autoridades actuales, nunca se llevaron a cabo, fueron registradas, fueron cobradas incluso, pero pues no, no se realizaron ya en materia, pues no se ven estos cambios, estas rehabilitaciones, reparaciones. Bueno, hay presuntos desvíos de recursos por hasta 12 millones de pesos. Un millón 540 mil pesos donde ellos hicieron reparaciones de bomba, planta tratadora, incluso nosotros fuimos inspeccionar esos trabajos y ningún trabajo se realizó en ese mes. ¿Cómo es posible que en un mes cuando ellos ya vayan a entregar una administración, ellos quieran hacer sus reparaciones un mes antes por un monto de un millón 540 mil pesos? Son números ficticios, pues números que no existen. Director, ¿cuánto es el monto global que se dejó entonces en deuda? El monto global que tenemos estipulado nosotros aquí en el agua potable es de 12 millones más o menos cerrados. Más aparte, todos aquellos recibos que ellos cobraron y que no fueron suministrados a nuestro archivo de datos, o sea, no están registrados en nuestro padrón. No sabemos, ahorita más o menos calculamos que son como de 600 a 700 mil pesos en recibos que ellos no ingresaron al sistema.